El Área Metropolitana del Valle de Aburrá le apuesta al emprendimiento juvenil con la construcción de oportunidades para los jóvenes del Valle de Aburrá, desarrollando sus capacidades para el emprendimiento y para la estructuración de sus modelos de negocio, permitiendo la construcción de un proyecto de vida para un futuro sostenible. Identificación de oportunidades de negocio, formulación de proyectos, capacidades blandas, formación en estructuración, modelo de negocio, modelo de incubación virtual sostenible, formación económica y financiera, habilidades comerciales y gerenciales, marketing digital, herramientas digitales, marca empresarial. Haz parte de este proyecto y conviértete en un emprendedor. Conoce más visitando nuestra página www.metropol.gov.co Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible